la forma en la que cada pueblo le llamó a cada uno de los días, de los signos, de los ciclos, pero si el mecanismo y la estructura son los mismos para todos, es absurdo hablar de diferentes calendarios. Ahora, así, retomando la pregunta sobre la diferencia entre calendario civil y calendario de cuenta larga, la cuenta larga es algo similar a lo que se usa en nuestro sistema cristiano, que es conocido como el número de día juliano, que es simplemente hacer un conteo de los días a partir de una fecha de inicio, para poder establecer cronodistancias, recurrencia de ciertos ciclos, para poder hacer mediciones astronómicas, comparaciones, que es más fácil hacerla a través de un conteo consecutivo de días, que de fechas. El calendario mal llamado maya es justamente eso, la cuenta larga es un conteo de días a partir de una fecha inicial, una fecha elegida por X, Y o Z razones, y el conteo es, vaya, se puede extender hasta el infinito. Es un conteo paralelo y es parte del calendario. Exactamente, así como el número de días juliano, es una parte, una forma de contar los días de nuestro calendario, Juliano Gregoriano, la cuenta larga es una forma de contar días, pero que también sigue estando subordinada al calendario civil. Por eso, al final de la cuenta larga, siempre hay un tonal del calendario civil. Así es. Es su conclusión. Y si nos pudieras platicar, ¿en qué consisten los ciclos de la cuenta larga, cómo se llaman y demás? Bueno, antes de eso, me gustaría retomar algunas de las palabras de Shauri, que me llamaron la atención porque justamente tienen que ver con algunas preguntas que me han hecho sobre lo que es la ciencia desarrollada por nuestros antepasados mesoamericanos. Alguna vez me preguntaron que si la ciencia que tenían ellos era pura o aplicada. Ni pura ni aplicada, era ciencia de verdad. No hay manera de diferenciar, de separar esos dos aspectos de la ciencia en lo que desarrollaron los mayas. No hay ciencia más pura que la que no se aplicaba para ellos. Claro. Ciencia real es ciencia práctica. Así es. Es ciencia que resiste corroboración y que tiene un fin práctico, que sirve para algo. Lo demás son especulaciones mentales, por muy plausible que parezca, pero siguen siendo especulaciones. En el caso de las ciencias mesoamericanas, por más que se quisiera abstraer o por más abstracto que fuera el nivel de lectura que se hiciera en la ciencia, siempre tenía un referente real, siempre tenía un referente aplicado. Sí. Y es parte de lo que se ha tomado en cuenta para el análisis que nos ha ayudado a descifrar este calendario. Claro. Hay que tener en cuenta también la distancia en el tiempo, la distancia cultural, y el hecho de que nosotros vivimos hoy en una cultura global que tiene muchas más experiencias y más necesidades que la cultura mesoamericana, que era más local. Las ciencias mesoamericanas básicamente estaban limitadas a la calendárica, las matemáticas y la astronomía, porque realmente esa sociedad no necesitaba, por ejemplo, de laboratorios químicos o físicos como hoy. No obstante, también hubo una ciencia, así, agraria, que tenía mucho que ver con la química, pero aplicada a las plantaciones y demás. Y quién sabe qué otros tipos de experimentos se hicieron. Quiero aclarar esto porque no tenemos que esperar encontrar en el pasado una calca de nuestro propio concepto de ciencia para hablar de ciencia. Cada pueblo ha escribido la ciencia en su manera. Hoy, por ejemplo, nosotros tenemos unas instituciones a las que le llamamos científicas, pero dentro de 10.000 años, ¿qué van a aparecer? La ciencia se va adaptando a las necesidades de cada época. Yo pienso definitivamente que los mesoamericanos tenían no solo el concepto de la ciencia, sino que la ciencia era un elemento básico de su forma de ver el mundo. Es probable que no haya existido en la humanidad una civilización tan basada en la ciencia para elaborar desde formas de organización social hasta creencias religiosas. Así es, sí, también. Ahorita, como estamos viendo en la pantalla, la página del día viernes 21 de diciembre de 2012. Juan Carlos, si nos podrías leer el tonal de este día de hoy que cayó el solsticio de invierno. Bueno, este día, como se puede ver en la página, se llama 12 Pedernal. Corresponde al año 9 Ocelote, el cual es el año número 38, dentro del atado de fuegos nuevos. Es el quinto día de la decimosexta veintena, llamada caída del agua, o Atemosli. Corresponde al decimonoveno atado de fuegos nuevos de la quinta rueda de atados del quinto sol. Es decir, estamos ya bastante cerca del fin de un ciclo dentro del calendario civil. De nuevo, no estamos hablando de un fin del mundo, no estamos hablando de un fin del calendario, es el fin de un ciclo. Y terminando ese ciclo, empieza otro. Es lo único que sucede cuando acaba un ciclo, empieza otro. Vamos a desglosar un poco más detenidamente esto, porque fíjate que al leer los tonales allá en el evento de Mérida, hubo una cierta confusión sobre cómo se llamaba el día por esta expresión de cuenta larga que hay debajo. Quizás habría que aclarar eso. El día se llama como dice arriba, a la izquierda, y ahí pusiste los nombres en seis lenguas, ¿no? Así es. Seis lenguas de Mesoamérica. Ok. Este día, a la derecha, ¿qué es lo que hay? A la derecha, lo que hay es el simbolismo secundario asociado con el signo de ese día. Por ejemplo, este día que es el 12 pedernal, los símbolos, te lo pregunto porque no los distingo aquí en mi pantalla. Sí, igual para especificar, ¿no? Ese día 12 pedernal, el náhuatl, es homometecpatí, el siguiente es en maya, es laka etzapa, el siguiente es en kiché, igual Juan Carlos, es kablajú, tijash, luego en zapoteco, sinu, opa, y en mixteco, ushiwi, kusi, en totanaku, kutuí, cisna. Ajá, muy bien, esos fueron en la parte izquierda, para precisar, ¿no? Todo eso significa 12 cuchillos de pedernal. Una caja etzapa. Así es. Y el siguiente, en el lado derecho, ¿verdad? Del horario. Del lado, del lado derecho, tenemos un simbolismo que está asociado con el, con el signo pedernal, el cual está orientado hacia el rumbo norte, por lo tanto, asociado también con el, con la medianoche. Su elemento es el aire, el Hecatl, pertenece al reino mineral, se simboliza por el color blanco, y con la forma de un círculo. Que es el, es el, la forma del aire, ¿no? Los torpeñinos. Así es. Entonces, abajo está la expresión de cuenta larga de esta fecha civil. Esta fecha es la que regía, pues, en la viga civil, incluso le daba nombre a los niños recién nacidos. Así es. Este, bueno, hay que aclarar que todo lo que, lo que se ve en la pantalla, es exactamente la, la lectura completa de una fecha civil. Para nosotros, este, a veces, así como reducimos a un, no sé, hoy es lunes 5, por ejemplo, ya sabemos que es lunes 5 del mes en el que estamos, este, corriendo, y no necesitamos decir toda la fecha. Claro. Pero si fuéramos puristas, tendríamos que decir, hoy es lunes 5 de febrero del año 2012, después de Cristo, sistema gregoriano. Ajá. Esto es algo, algo similar, es la lectura de una fecha completa, en el, en el mecanismo, este, mesoamericano. ¿Por qué pones aquí que es el año 9 ocelote? Y después 3 el pedernal. Ah, esa, esa aclaración está hecha porque, bueno, muchos grupos de la, de la tradición de la mexicayotl, mantienen el uso de los cargadores anteriores. ¿Qué es un cargador? Un cargador, o una cruz de cargadores, es el conjunto de signos que le dan nombre a los años. De, de una época dada. Así es. Cada cierto tiempo es necesario, hacer cambio, hacer un cambio en estos, en este conjunto de signos, para poder mantener ajustado el calendario, con los, con los eventos astronómicos. En otras palabras, si estuviéramos todavía en la época mexica, este año se llamaría 13 pedernal. Bueno, así es. Pero, este, si, si siguiéramos aplicando esos cargadores como tales, ya tendríamos un defase con el, con, con los astros, de ya casi 4 días. Así es. Por eso, desde un punto de vista astronómico, en realidad el cargador está cayendo 4 días antes. Así es. Este, ahora, la, la razón, por la que los, 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 los cargadores, este, se mantuvieron de una forma en la zona del altiplano, en la zona de agua, de habla náhuatl, y cambiaron en la, en la zona maya, es muy, es muy sencilla, y por desgracia, esta razón ha sido motivo para justificar la existencia de diferentes calendarios, cuando no es así. El momento en el que debieron de haber cambiado los, los cargadores, fue el año de 1559. En este año, la, la invasión europea ya había, logrado derrotar a, a la ciudad de Tenochtitlán, y eso tuvo repercusiones importantes. Se acabó la, las clases, se acabaron las clases sacerdotales, se acabaron las clases cultas. Este, la misma ciudad, la, la misma zona estaba viviendo una, una situación bastante dramática. Sí, una crisis. Desde luego, el nombre de, de los guías, creo que yo que, es bastante justificado, que hubiera pasado a un segundo plano. En cambio, en el área maya, en áreas alejadas de, de la zona central, tuvieron la oportunidad de seguir manteniendo los mecanismos calendáricos sin, sin necesidad de cambiarlos, sin necesidad de, de alterar su, su correcto funcionamiento. Por eso es que los mayas pasaron el nuevo ciclo de cargadores. Así es. Porque los mayas ahora ya no le llaman a los años caza, conejo, caña y pedernal, sino, eh, sí, sino le llaman, este, lagartija, agua, ocelote y lluvia. Así es. O tormenta, le dicen. Bueno, también, este, eh, sobre esta fecha, eh, retomando los elementos, ahorita, hace un momento los, los deí tal cual están, pero vamos a ver qué, qué es cada uno de ellos. Sí. En primer lugar, en grande, se destaca el tonal, que es el nombre del día. Es específicamente el nombre del día en el que estamos. Es un número y un signo, que en este caso tiene versión náhuatl y versión maya. Así es. Eh, aclarando que... Esa diferencia. Perdón. De la diferencia entre el glifo maya y el glifo náhuatl. ¿Por qué? Sí, sí, sí. El glifo náhuatl, creo que, bueno, mal llamado náhuatl. Sí, claro. Es que está escrito en un sistema jeroglífico, que puede ser leído en cualquier lengua. Nosotros lo vemos, y en español decimos, es un cuchillo de pedernal. Lo tomaste de un códice mixteco, ¿no? ¿Perdón? Este diseño es de un códice mixteco, creo, ¿no? Sí, así es. Este... Y en el caso del glifo maya, es un glifo fonético. Claro. Es decir, ese glifo tiene asociado un sonido específico y se lee de una manera específica. Por el contrario, el signo que está del lado izquierdo, se puede leer en cualquier lengua. Pero finalmente es el mismo signo, lo único que cambia es la forma de escribirlo. Así es. Así es. Ahora, debajo de eso, ¿perdón? Sí, no te iba a preguntar justamente. Estamos entonces en el año 13 pedernal, que equivale al 9 ocelote, que es el número, no distingo, ¿el número qué? 38. 38 del Fuego Nuevo. ¿Treinta y cuál? 38. 38. Es el número 38 del presente Fuego Nuevo, que empezó entonces en el año 74, 75, ¿no? Sí, algo así. Y que durará, por lo tanto, hasta el año 26, 27. 27. Sí, hasta esa transición. Sí, acuérdate que los años anahuacas no coinciden exactamente con los gregorianos, por lo tanto, abarcan dos años gregorianos. Entonces, hay un traslape de unos cuantos días. Sí, entonces, estamos en el año 38 del presente Fuego Nuevo, que es a su vez, si no leo mal, es el 19 del, el 19, ¿qué dice ahí en el tercer disco? 19 a.